Carnaval 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 Y andoce en Aguaynayot Linda esta cholita, mini poñerita Linda esta cholita, mini poñerita Tiene la famita del Ecuadorita Tiene la famita del Ecuadorita Si soy como dices a ti que te importa Si soy como dices a ti que te importa Yo hago como quiero eso que te importa Serpentinas hay, colaciones hay Serpentinas hay, colaciones hay Para este machote a montones hay Para este machote a montones hay Cain pobre camote, catti musa waspa Cain pobre camote, catti musa waspa Chatti halgo y jina muskibus a waspa Chatti halgo y jina muskibus a waspa Takis pa' que ususpa nos alegraremos Guata con angina a ver si nos vemos Que viva la fiesta con los ilusiones Muéranse de envidia los pobres reinones Guarujista cacana Chovio hay, cojina chinga y china Supaya machito y guarujista Tengarajo y jina muskibus a waspa Juzga ya no se lo vea Macha es daña la vieja Muéranse de envidia los pobres reinones Muéranse de envidia los pobres reinones Muéranse de envidia los pobres reinones Quropiérnese a viajar Y mi cintura está la cupiernas wejará Papas ataca la miña huiña huiñata Papas ataca la miña huiña huiñata Carista masca ni chascaña huiñata De la lagunita sale la lunita De la lagunita sale la lunita, ya le he conquistado a esa flaquita Ya le he conquistado a esa flaquita Yo no quiero uno, yo no quiero dos, yo no quiero uno, yo no quiero dos De todos me haría mucho más de vos Charanguituiti antukahmanakanchu Charanguituiti antukahmanakanchu Kayimila patasikimanaakanchu Kayimila patasikimanaakanchu A este choquito le pico mosquito A este choquito le pico mosquito En su mala suerte de su avioncito En su mala suerte de su avioncito Kayispa con sus panos alegraremos Guata con angina a ver si nos vemos Que viva la fiesta con los ilusiones Muéranse de envidia los pobres caigales En estos carnavales En estos carnavales ¿Cómo se vale? Porque estamos solteros Ja 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 Así es, toda la vida solteros Música Carnaval todo el año Tengo capucha Takiricu 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 Cholitas y tía mucharico naipa, zapamunaris papuñurico naipa, zapamunaris papuñurico naipa. Este mi lorito parece maduro, este mi lorito parece maduro, soltero, marulo, maricon seguro, soltero, marulo, maricon seguro. Las cachamositas, lindas palomitas, las cachamositas, lindas palomitas, como yo quisiera cortar sus alitas, como yo quisiera cortar sus alitas. ¿Quién es este joven fino y elegante? ¿Quién es este joven fino y elegante? Chatite gordito de ñapa parecente, chatite gordito de ñapa parecente. La quispa con sus panos alegraremos, guata con angina a ver si nos temo. Que viva la fiesta con los ilusiones, muéranse de envidia los pobres bailones. La quispa con sus panos alegraremos, guata con angina a ver si nos temo. ¡Viva la fiesta con angina a ver si nos temo. ¡Viva la fiesta con angina a ver si nos temo. ¡Viva la fiesta con angina a ver si nos temo. ¡Viva la fiesta con angina a ver si nos temo. ¡Viva la fiesta con angina a ver si nos temo. ¡Viva la fiesta con angina a ver si nos temo. ¡Viva la fiesta con angina a ver si nos temo. ¡Viva la fiesta con angina a ver si nos temo. ¡Viva la fiesta con angina a ver si nos temo. ¡Viva la fiesta con angina a ver si nos temo.